Mi nombre es Begoña y hogarizo en HiRealEstate desde septiembre de 2015. Pues soy experta en muchas cosas, soy muy polivalente. El trabajar en obra es lo que hace. Empiezas siendo experto en contratar movimiento de tierras y acabas siendo experto en contratar la limpieza de obra. El reto del que me siento más orgullosa es haber encajado en el departamento de compras. Mis compañeros son unos compañeros de viaje fantásticos. Como experto en contrataciones voy a hacer referencia a algo que nos dijo nuestro director general hace cuatro días y es que hay que asumir riesgos. Si no arriesgas, no evolucionas.